Hola, ¿qué tal? Pues con la novedad de que vine a dar un curso por acá, por el rumbo de Paseos del Sol, una colonia de, creo que todavía es Zapopan, por acá en Guadalajara, y me encontré aquí al lado de un parque, con esto, que es un canal enorme, que yo desconocía que estuviera en la ciudad. Déjeme agarrar bien el celular para que no se me caiga. ¿Sí? Yo pensé que era una obra inconclusa de hace mucho y que por ahí pasaban autos, porque de ancho esto debe de tener espacio suficiente para que quepan dos autos de ida y dos autos de regreso. Pero por acá, este, y bueno, por allá se pierde, como que esto pasa, y del otro lado de Mariano Otero como que ya no está. Pero de este lado incluso hay por ahí un mensaje, y dice que esto es el canal de Santa Catalina, ¿no? Y por ahí hay un anuncio de que se invita a los colonos para la siguiente reunión. Y yo digo, caray, ¿canal de qué? ¿de agua? Pero si se fijan por acá, hay unas grandes vigas de concreto arriba, y por allá abajo están unas tapas como de metal que parecen ollas, seguramente están conectadas a algo, y a lo mejor por debajo está un, pues no sé, antiguo río ya con cemento y todo, pero está enorme, ¿sí? Se me hace un poquito peligroso, aunque está abardeado por, aunque hay protección, se me hace peligroso, de que por aquí, este, o sea, esto yo creo que debería estar techado, no sé, comentario aparte.